En este video hablamos de la forma correcta de usar una mochila para proteger la espalda de sus niños. Primero, busque una mochila con correas anchas y acolchonadas para distribuir el peso en los hombros. Segundo, el libro más pesado en la mochila tiene que estar cerca a su espalda. Tercero, use las dos correas sobre los hombros, no use solamente una. Cuarto, asegúrese que la parte baja de la mochila no pase más abajo de la cintura. Y quinto, el peso en la mochila no puede ser más del 10% del peso de su hijo. Siga estos consejos para evitar dolores. Si está sufriendo de dolor de espalda, es importante que reciba atención médica. En nuestra clínica ayudamos a eliminar los dolores naturalmente. El doctor está dispuesto a mejorar su salud y a contestar sus preguntas. Llámenos ahora mismo al número en la pantalla.